uy que hace wow 666 tan chiquito así es el número 1 hasta 50 esto ya lo practiqué voy a te enseñaré cómo subir el tiktok en chicken gum te enseñaré cómo se sube pero igual también te lo primero tienen que lo tienen que poner esto sí pero una vez una vez pero vale igual también te pero con una vez te igual también te lo escuchen así le den clic a que se llama esto y pongo abajo y aquí dice tiktok de clic y esto se subirá en tiktok de igualmente vale y permitir rechazar permitir le den clic y dice cargando de igual también te lo pueden subir en tiktok de igualmente aquí tienes que esperar esperas si lo pones clic clic al x no vas no puede subir vale tenemos que esperar miras de veces vemos que tanto desmora sigamos con el otro de igualmente con el otro se llama vale vale le den clic a esto y le den clic a tiktok de nuevo esto le den y ya está tiktok pero aquí dice cargando tanto desmora tanto desmora vale espero que se ha gustado mucho el vídeo de alike y compartir con tus amigos a la próxima nos vemos chau 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 chau